No sé cómo lo abría, no sé cómo lo abría, no sé cómo lo abría. No sé cómo lo abría, no sé cómo lo abría, no sé cómo lo abría. No sé cómo lo abría, no sé cómo lo abría, no sé cómo lo abría. No sé cómo lo abría, no sé cómo lo abría. No sé cómo lo abría, no sé cómo lo abría. No sé cómo lo abría. No sé cómo lo abría. No sé cómo lo abría, no sé cómo lo abría. No sé cómo lo abría, no sé cómo lo abría. No sé cómo lo abría.